¡Suscríbete al canal! Estamos haciendo un reto que nos hemos propuesto, que a medida que entramos en la historia os lo diremos. Vamos a ver la nueva partida, para meternos un poco en la historia. Gracias por navegar con nosotros hoy. El barco llegará a la Academia de Duelos en aproximadamente una hora. ¡Ah, eres! Tanto tiempo sin verte. Oye, le ponemos voces a los personajes, así en plan coña. Sí, hombre, ¿qué más? Como... como Yu-Gi-Oh! la película. No, la serie corta. Estás detrás de la Academia. Para decir la verdad, estaba algo preocupado. Estas redes de ingresos fueron muy engañosos. El exámenes de ingresos a la Academia de Duelos. El exámenes de ingresos a la Academia de Duelos. Cerca de la sala de exámenes. Oye, oye, soy tú. Una pregunta rápida. ¿Estás intentando ingresar la Academia de Duelos? ¿No es cierto? ¿Cómo lo sé? Bueno, tienes cara de bolista. Como sea, ¿sabes dónde está la sala de exámenes? Estoy algo perdido. ¿Lo sabes? ¿Los exámenes son en Kyvacorn? ¿Dónde es eso? ¿Detrás de mí? Claro. Me voy a joder la voz como siga así, así que... Bueno, si queréis así que lo hagamos así con las voces en plan coña, pues lo ponéis en los comentarios. Eso ha sido lo que viene siendo una demo. Para ver las voces de verdad, pagar 5 euros por DLC, venga. Otra cosa es que vayamos a haceros caso, ¿eh? Yo paso de poner voz antes. ¡Aquí, bien! ¡Ay, joder! He estado hablando dos minutos así con voz retrasada y ya me duele la garganta. En fin, esto parece ser Kyvacorn. Posiblemente porque lo es. ¡Ay! Olvidé presentarme. Me llamo Jaden Yuki. Ahora los elitistas de Japón... ¡Eh! ¡Yudai, no Jaden! ¡Eh! Bueno, da igual. Jaden o Yudai, me la pela. Encantado de conocerte. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Ah, no... Wind S Pro, por supuesto. Ese es el nombre de nuestro embulador. ¿Cómo nos llamamos en el este? Bueno, teniendo en cuenta que esta es tu partida y yo tendré la mía propia, pues... como tú quieras. Iba a llamarme Pipo, pero Pipo no. Buah, eso significa que vas a morir. El arquetipo de los perros. Oye, estaría guapo, ¿eh? No hay cartas suficientes. Bueno, de bestia. De bestia, sí. Hostia, el arquetipo que molaría sería el de los peluches. ¿Te acuerdas ese del amigo de Antoni que nos reventó con los putos peluches? ¡En dos turnos! Demasiado... no hay cartas suficientes aquí. Es un juego demasiado antiguo. Sí, teniendo a mi cuantos, de hecho. Mira, podrías tomarte perroflauta. Creo que no cabe, ¿eh? Buah, si confías podrás. Pues ultra mega pollo, ya está. No lo sé yo, ¿eh? Ya me voy a llamar... Eusedio. Pues ya estaría. A ver, voy a poner en Google, en mi... desde mi Smartphone, como les gusta llamar a los hipsters, eh... nombres raros. Nombres raros para niñas, casi. Por supuesto. Pues mira, dejemos de nombres raros. Te llamas Muzca y a tomar por culo. Sí, hombre, para que me insulten diciendo, ¿dónde está Muzca? Ay, ay, ay... Abba, Akfre, Areu, Bryce, Drac, Elian, Elm, Enzo, Eros, Gim, Abakuk, Iol, Yano, Joel, Kilian, Milos, Mirt, Nil, Otro... Ya he pensado, no tengo... Uganda, y yo me voy a llamar Nakes. Venga, va. No, 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 no. Eh, bueno... no, tío, Uganda no. Eh, me voy a llamar este. De guay. Abaku me voy a llamar, tío. Abakak. ¿Dónde está el poderoso Abaku? Mira, el peor de Silver. Buah. ¿Qué pena que hubiera tan pocas personalizaciones aquí? Yo siempre me ponía este, el de la gorra. Buah. No había peinado más, ve. Este, el popo. Eh, dale para atrás. El 7, el 7. Midoriya. TSUKUUU. Eh, me ha ahogado Midoriya, tío. Buah. No, 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 yo sé cómo me voy a llamar. Mierdecilla. Sí, como un pensado, ojalá. Aquí lo escuchamos en la puerta. Li Xin. ¿Esto? Sí. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! A ver, para lo que se ve el personaje, pues... un poquito igual la verdad soy li xin es un hombre feliz un hombre muy bueno perfecto para un dorista soy ciego confía en el corazón de las cartas porque en tus ojos no puedes confiar los exámenes de ingreso están al comenzar vamos li xin mira que te meto una ulti que te manda al edificio es básicamente el anime pero aquí en vez de llegar tarde en llegar a estar de jayden y tú en vez de un normal hay dos básicamente bueno que es perdona guaya está quiero decir no ves la cara de payaso que tiene tiene una cara de pedido hasta que no puede con ella joder me acuerdo cuando oí por primera vez al pegaso es decir oh yugiboy con cara de pedido hasta y dije no puede ser jajaja dije lo va a violar jajaja y lo violó jajaja y luego violó al abuelo lo secuestró jajaja y a Mokuba pobre Mokuba a Mokuba sí que le dio vamos sin lubricación ni nada jajaja 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 perdón por el retraso jajaja jajaja de las trampas digo de las cartas jajaja su trampa boy por favor tomad todas vuestras pertenencias con vosotros no pues mira ves esta carta de equipo que se llama la luna vale invoca el soldado gigante de piedra Y la destruye, destruyendo también a Umi en el proceso y en la de... ¿Qué? ¿Dani? Y lanzando sus propios monstruos con la tortuga catapulta. Es verdad. Si se lanzó a sí misma, ¿no? No, lanzó a Gaia el caballero dragón. ¿Gaia el caballero...? Sí, el caballero. Hay algo que quiero preguntarte. ¿Recuerdas quién soy? No. Lo sabía, estaba en los exómenes de ingresos. Soy Cyrus. Cyrus Trusley. Dicen que el rector hablará en las instalaciones. ¡El rector era ese señor que no hacía una puta mierda en toda la serie! Básicamente. Bueno, como veis el mapa es extenso. Hay cuatro sonitas de cinco metros cuadros cada una. Oye, Lee Sin, sabía que lo lograrías. Vivir en la academia sería fantástico. No, no, no. No, no. Sabía que lo lograrías, Jaiden. Por supuesto, voy a ser el próximo rey de los juegos. Sí, ¿con quién? ¿Con tu héroe elemental, Neos, enfrentándose a Slyther? Por supuesto. Sí. O a Kaiba. A Kaiba le hunde. Si ya pelear, a Kaiba le hunde. A todo. A toda la Kaiba. Gana uno y pierde en todos los demás. Hombre, por eso está Obelis. Oye, al fin y al cabo, Joey no era mal jugador, eh. Era bastante bueno. Sí, pues se podría ser el mejor. Estuvo a punto de ganar a Maric. Sin dioses egipcios, solo que se desmayó por el área oscura esta. Sí. Los juegos de las sombras. Es como Ash. Siempre le hacen que pierda. Para darle protagonismo a Yugi. Y de repente aparece Noa diciendo, hola hermanastro, nada, que vengo aquí y te voy a meter en un mundo virtual. Y esas cosas. Yo solo espero que podamos conseguir el gorrito de fiesta de Jills. Quiero que os divirtáis estudiando y teniendo un duelo. Pienso que ya os he aburrido bastante, así que dejaré que los directores de cada dormitorio os den el resto de los detalles. Espero grandes cosas de vosotros. ¡Estoy bien! Yo tenía uno para Playstation 2 que también me molaba. Que robaban así de forma súper épica y de repente, oh, te voy a invocar al diablillo travieso. Es que sí, eso, robaban súper épico y luego... Yo tenía uno de cápsulas en plan dragones y mazmorras. Molaba un montón. Mola. Y que lo sigo teniendo. ¿Dónde está ese dormitorio? Dormitorio azul, por supuesto, a ver. Eso no está bien. A ver, yo no veo mi uniforme. ¿Por qué estoy... Yo no veo mi uniforme. No creo que ni las cucarachas quieran vivir aquí. Exagerado, joder. Yo sé de un par de sintetros que les encantaría ponerse a dormir debajo de esas escaleras. Sí. Lee Sin, tú estás en la habitación de al lado. Vale, soltemos nuestros bultos y esperemos la isla. Y de repente ves a mi personaje bajándose los pantalones. Sí. Soltemos esos bultos. Y Chamblee se cayó por las escaleras. El pobre. El solito. Por la gravedad. El solito. Con ayuda de mi pierna. Felicitaciones. Responde a esta pregunta y te daremos dos mil euros. Ha sido el usuario. Un millón de esta academia de duelo. Ha ganado un iPhone X. Información de PS. Muy bonito en todo lo que tú quieras. Ah, hay un... ¿Te imaginas que ahora hay otro mensaje que dice? Carla, a 0,57 kilómetros quiere tu polla. Únete y contacta con ella. A cinco cuadras de aquí. Tiene. Esperando conocerte. Vale. Aquí es donde. Están aquí todas. Vale. Nuestro... Aquí empieza el reto. Ahora. Dale al botón de alaude en las hojitas. Esta. Sí, sí. Así es como se ordena bien. No, pero yo lo que quiero es quitarla de... Sí, sí. Tranqui. No hace falta que vayas uno a uno. Dale a donde la hoja con el lápiz. Y te va a dar... Sí, clica. Y te va a dar la opción de vaciar deck. Así. Vale. Aquí viene nuestro reto. Hemos hecho el truco de tener todas las cartas del juego. 4377. Bueno, realmente no están todas, ¿no? Las... Están todas, están todas. ¿Hasta la final del final? Están prohibidas. Están todas las que hay en el juego, pero algunas están prohibidas y no se pueden usar. Vale. Pero están, están. Nuestro reto es el siguiente. Para que os hagáis una idea, si por ejemplo, yo tengo una baraja. Del mago oscuro, Iván podría coger un mago oscuro para su baraja, pero no podría coger gran parte de mi baraja. Por ejemplo, de las que uso yo, más de cinco cartas, para hacernos una idea. Más de cinco cartas que tengan que ver con este. Por ejemplo, cartas trampa como el muro del espejo, negar ataques y que podría coger todas las que quisiese. Claro, eso sí. Vale. Vale, eh... Que hemos estado creando para mí, una que es una de héroes elementales, 40 cartas, paladín oscuro, que gira en torno al paladín oscuro, otras 40 cartas y agua fresca, que es una... De... De monstruos de agua, básicamente. Me estoy fijando que tengo pocos monstruos aquí, en la de paladín oscuro, ¿no? Cierto. Pero... Igual si sería recomendable cambiar alguna y poner más monstruos. Vale, pues eso puedo poner alguno más ahora. Así en plan, más dragones y tal. Pon una copia de cada dragón que tengas ya en sí. Uy, me he pasado el dragón de estúpulo. ¿Este contaré como dragón? No, 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 dinosaurio. Eh, dinosaurio, pues... ¿Un dragón? No, eso es un reptil. Este es un reptil. ¿Dragón? No, este. Sí. No, no, ya. Esto me va un pelín con lag. Un par de esos. Un dragón de la fortaleza. ¿Cuál? Ese es el dragón de la fortaleza. Hay uno que es rojo, que es el número dos, ¿no? Eh, sí. Pero que es exactamente igual que este. Eh, no, cambia la defensa por el ataque y tiene un efecto. ¿Ah, sí? Sí. Eh, cambia monstruos con efecto porque habrá algún dragón allí se puede poner. ¿Qué? Están los dragones armados. Dragón brillante, el dragón cañón, dragón de agua. Dragón de trueno, el dragón... El dragón elemental igual, ¿no? Si Un par de dragones elementales Aumenta el ataque de esta carta Fuego y viento No si tendrá uno de fuego y viento Dragón enmascarado También mete uno Dragón escupe fuego Dragón fusilero El dragón lanza tengo uno Igual otro dragón lanza Así igual A ver como quedaría la baraja Guardar, guardar Dale al otro Al botón de lo Ahí está Guardar, guardar receta No, en eres elementales aquí Para ir oscuro En eres elementales Tengo bastantes monstruos Sí, 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 sí Ahora Una parte clave que hay que explicar es Cada baraja Tiene su propia vida Una vez que perdamos Con una baraja Es decir, si por ejemplo Iván ahora juega con la baraja de agua Si las coge ahora como primera baraja Tendría que jugar con la baraja de agua Hasta que perdiese en principio O Igual ponernos en plan Hasta X punto Y si perdiese con esa baraja Perdería una vida Y ya no podría volver a usar esa baraja Y tendría que jugar solo con las otras dos Efectivamente Bueno, voy a enseñaros un poco las cartas que tengo Dos héroes elementales Avian Dos héroes elementales Bursting Atrix Dos héroes elementales Clayman Un héroe elemental Neos Dos héroes elementales Sparkman Dos héroes elementales Ironman Dos héroes elementales Bladets Dos héroes elementales Bubbleman Un héroe elemental Necroshade Dos héroes elementales Wilherd Dos reyes del pantano Dos E llamadas de emergencia Una espada de luz reveladora Una fusión futura Tres fusiones milagrosas Una pistola Spark Tres polimerizaciones Una R justicia honesta Un rascacielos Un salio de la fusión Dos barreras de héroes Una fuerza al espejo Dos señales de héroes Y un tornado de polvo Eso sería en el este En el paladino oscuro En el paladino oscuro Dos dragones al a dos guardianes de la fortaleza Número uno Un dragón blanco de ojos azules Dos dragones de fuego de la tierra negra Dos dragones de Koumori Tres dragón del brillo Número uno Un mago oscuro Un buster blader Dos dragones elementales Un dragón enmascarado Dos dragones lanza Atrás a la casilla uno Caridad grácil Tres cofres del oro sellado Un control cerebral Dos controladores de enemigos Dos coste abajo Una destrucción aplastante Una destrucción de la carta Un disparo de martillo Una espada de luz reveladora Una fusión futura Un impacto del meteoro del hada Una polimerización Un sabio de la fusión Una armadura sakuretsu Dos disruptores mágicos Dos escudos drenadores Un escudo mágico del brazo Una fuerza del espejo Dos jarras de la codicia Una llamada de los condenados Y dos siete herramientas del bandido Y el tercer deck sería Agua fresca de rosas Que sería dos bestias anfibia Una gelatina humanoide Un gran blanco Un madur de agua Una medusa Un pez de siete colores Dos chicos estrella Una dama de agua Un dragón de agua Un pescador legendario Una estatua barrera del torrente Dos hidrogedon Hidrogedon, perdón Un mobius Un oxígeno Un pez torpedo Un soldado del abismo Un soldado pingüino Dos submarineroid Un suijin Una tortuga catapulta Dos ballenos fortalezas Dos juramentos La ballena fortaleza Una mezcla de H2O Una terraformación Un tifón Un umi Un umiruka Dos océanos legendarios Un vórtice de relámpago Dos armaduras akuretsus Un arte espiritual del agua Aoi Un disruptor mágico Escudo drenador Escudo mágico del brazo Fuerza del espejo Jarra de la codicia Llamada de los condenados Y negar ataque Y eso sería todo Y me parece que La primera Voy a ir en orden O sea Héroes elementales Voy a dar atención En mi caso Como aún no tengo Las barajas preparadas Para el siguiente capítulo Iván os pondrá Una foto de Lo que serían mis barajas Para que los pudieses ver Bueno Esto es para el armario Dormir Eh bueno Wifi Que No sé cómo se hace Wifi por emulador Eh no se puede Creo Por eso lo digo Cyrus Oh tío Perdí otra vez Eres realmente un gran duelista Jaden Enséñame tus técnicas Deja de actuar tan extraño Sai No se trata de ganar o perder Se trata de tener diversión Supongo Quisiera sentir lo mismo Lissin Estás aquí Estaba teniendo un duelo con Cyrus ¿Qué es todo este alboroto? No puedes capturar a un tío Con unas cuantas zetas ¿Eh? ¿Qué dice el Chamblee? Los novatos siempre tienen sueños ambiciosos Ah es un koala No soy un koala Soy Chamblee Chamblee Huffington Soy tu compañero de cuarto Soy Jaden Este es Cyrus Y ese es Lissin No me interesa Podéis haber llegado a la academia Pero es tiempo de que abandonen vuestros sueños Esa eh Que se han comido aquí Somos Slipher Reds ¿Sabes lo que eso significa? Dependiendo de tu puntuación El colegio está dividido en tres colores Oblix Blue está arriba El segundo es Ray Yellow Pero ellos tienen estudiantes Que no hicieron muy bien En el examen de ingreso Cabe destacar que la academia es de Kaiba ¿No? Sí Que yo sepa así Qué raro Los Oblix Blue están arriba Adivinad qué carta de Dios Egipcio tuvo Kaiba Adivinad cuál tiene Yugi Y en el fondo Bueno Yugi realmente ahora tienen las tres Pero bueno Y en el fondo está el Slipher Reds Para aquellos de nosotros que pasamos por los pelos Es el dormitorio para nosotros Ruelistas como nosotros Como sea Rojo es un buen color Lysin, Cyrus El curso todavía no ha comenzado ¿Cómo podemos ya ser los peores? Vayamos a revisar la isla Lo sabrán pronto Este Me acuerdo que a Cham Lee era fácil ganar Pero te sacaba el puto amo de Oz Y te reventaba vivo el hijo puta Sí Anímate Cyrus Vamos a pasar la bomba No te preocupes por eso Vale Sí, supongo que nos divertiremos ¿Por qué me deprimos ahora cuando me queda mucho tiempo para deprimirme? Incluso ¿Qué impus era ese? El dormitorio del Rayele Yo tengo todas estas barajas ¿Te acuerdas? En el anime que aparecía Se quitaba el abrigo y tenía ahí seis barajas El cabrón Ese nombre Mercadillo ¿Sabes cuál es el de Resident Evil 4? La de Welcome, Estrella Me llamo Bastion Misawa Soy un novato en Rayelo Tú le besaste a este tío y dices Tú tienes 20 años, cabrón Tú eres un profesor aquí Que están metidos en investigar No me engañes La puntuación más alta en el examen de ingreso Pero yo soy el número uno De nuestro ondulista bastante fuerte ¿Por qué no vemos que traes en tu juego? ¿Seguro? No puede ser mejor si yo soy el mejor No puede ser mejor si te pego un tiro en la cabeza Ay no puedo así tirar al duelo Jaden es el mejor Una cosa ¿Por qué Chas? No, Chas Princeton Princeton, perdón Cambiaba el abrigo negro cuando volvía Volvía, ¿no? Sí Y le metían en Slipper Pobrecillo Chas Este no es lugar para vosotros Fracasados Pijos de mierda Jaden es Slipper ready Salva toda la puta academia Como 5 veces Durante las 4 o 5 temporadas Que tiene la serie Básicamente Y los Obelis Blue Os estáis tocando los cojones Durante todo ese tiempo Vaya Es una mierda La mayoría están ahí por la pastita Por la pastuki buena Claro Son hijos de los accionistas De Kaiba Básicamente Salvo Sein Que les revienta a casi todos En el primer año Claro está Y sin el casi Menos dos vuelos puntuales El dormitorio de las chicas Es más, hace gracia Porque solo hay dormitorio De las chicas azules Es como Mira, somos unos putos machistas Que solo dejamos entrar A las buenas No, a ver No es eso Lo que pasa es que Solo hay chicas azules Joder Entonces tienen que ser muy buenas Todas Menos dos o tres Cuidado Alex Los pies Ahora puedo ver con mi pecho Que lo que sea No… Nueva Novato Supongo que puedo Puedo no decharos de la isla Con mis patinadoras Que no hacen nada Que luego usa Ciber Ángeles, si no recuerdo mal. ¡Honda, mira mis patinadoras! Son bellísimas, sí, pero bien que pierdes. ¿Por qué ha puesto que es su primer año? Me parece que esta era de tercero. Alexis era de segundo, tú. Cuando Saint se va, se gradúa, esta sigue aquí. Cierto. Pero, ¿por qué la tonta? Más tontas son las dos que le siguen. Esas por lo menos se ven los pies. Eso sí, ¿verdad? Ahora vamos a poner una escena rica rica y con fundamento. Que se basa en una sardina diseca. Que te la roba el gato. Cierto, el punto gato. ¿Quién pudiera tener un duelo con el gato? Me acuerdo que en el juego de Playstation 2 tenías que darles comidas a los distintos tipos, o sea, los distintos personajes para que les calles es mejor. No jodas. Me parece que sí, ¿eh? Buah. Sí, sí, tú di que sí, di que sí. No sé lo que ha dicho, pero sí. Es como... En tus pensamientos pasó de todo porque con tu pelo no puedes ver a nadie y te preguntas, Ayrus, no sé, ¿veras o matos? Y tú dices, sí. Es el profesor Banner, nos va a matar a todos. Van Hammer. Es el Banner, tío. Te banea. ¡Hijo puta! Échalos Yasuo, también Yasuo. Mírale, es asiático. Mira esa cara de asiático que tiene. Puto, bro. Es muy asiático. Puto, bro. No es cierto. Buah. Qué rica la sardina seca. Jiden, qué rica. Madre mía. No puedes dormir. No puedes dormir hasta que sea de noche. Te recomiendo guardar por si pasase algo. Cierto, por si acaso. Hay un guardadito de puta madre que pigue mal. Apaga la alimentación. Y vas donde una manzana y la apagas. Buah. Va a tener un duelo con el señor de rojo. Buah. Peor enemigo no te ha podido tocar. Joder, contra Cyrus desde el principio, tío. ¡Eeeh! ¡Yep, boy! Encima era el primero, tío. El Cyrus, el cabrón, estaba roto. En verdad, al principio. Puedes poner más cartas. Que es de verdad. robo carta. Robocarta. Robocarta. Sí, coloque la boca abajo. Una fuerza de espejito. Hay que pinquepar. ¿Cómo se veía las... los datos? Los datos, ahí. Eso es solo cuando están en el campo o en el cementerio. Claro. Ahí, yo te diría. No, 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 no. Eeeh... Ese, boca abajo. Les vas a traer... Vamos, bubleman. Les vas a traer hacia tu trampa tramposa. Y acaba el turno. Sí, espérate. Ahora me hace falta saber... No, no, no te hace falta. Puedes darle manualmente a los de la izquierda. Ah, vale. Quería decir, ahora me hace falta saber el... el botón que era. Madre mía, es una trampa, ¿no? ¡Es una bruja! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¿Activo? No. Eso sí, mira sus datos. Con el botón que le has hecho antes, pues ahora mismo... Si la otra carta es destruida como resultado de una nota inmortal en el cementerio, puedes invocar mediante una invocación especial. Vale, nada. Dale que no. ¡Me vas a hacer cero daño! ¡Mira! ¡Mira, si estoy mazado! ¡Está así! ¡Qué bueno que estoy! ¡Sabe falta besárselo! Los biceps. Bueno, coloca la barrera de héroe. Y invoca... ¿Qué hacía este? Mientras esta carta está en tu cementerio, puedes invocar mediante una invocación normal de su humano un monstruo que incluya el héroe elemental en su nombre sin realizar sacrificio. Se va a pulsar este efecto una vez mientras esta carta está en el cementerio. ¡Hostia! ¿Para el Neos? Sí, para el Neos está... bien pinche pedo. Eh... Sacrifica al... al buplemar. ¡Vamos! ¡Aquí está, bubleman! ¡Adelante, Necro Seid! Y ahora le húte. ¡Vamos, Necro Seid! Sombra oscura sería, ¿no? ¡No! Seid era Sombra... Y Necro... ¡Agua! ¡Está Necro! ¡Ostia! El submarino de mierda que asco da este bicho, ¿eh? Este era el de ataque... Sí, sí, que cambió la posición de defensa. Bueno, este... En cuanto te vaya a atacar... Ya sabes. Fuerza del espejo... Eh... No, no. Barrera, barrera, barrera. Fuerza del espejo no. Porque creo que... Creo que no cambia defensa. Y le jodes entero. Sí, porque se tiene que quedar así. El Drilloid... Recuerdo que estaba roto, hijo puta. Sí. Vale, contra... Eh... Vale, saca ese. Windheart no le afectaron las trampas. No os creo recordar. Sí. Y ataca con el... Con el este, con el fuerte. Al submarino. Así. Y ya está. Acaba el turno. Eh... Al Drilloid destruyelo con la fuerza del espejo. Sí, porque se potenciaba, ¿no? Es un cabrón. No. Me parece que lo que hacía era... Que si peleaba con alguien de su mismo poder... Se destruyaba tu monstruo con el noy suyo. Usa la fuerza del espejo en otras juegos. Apaga... Que si peleaba con alguien de su mismo poder... Como puede ser... Es un submarino herói... Pero vamos... Eh... Sí. Por eso vas a sacrificar esos dos monstruos... Para invocar al... Al... Al Bledditch. Yo utilizo la fusión, ¿no? Sí. Vale, dale. Fusión milagrosa. Es un milagro. Sí. Fusión milagrosa. Y... Fusión milagrosa. Y... Al Air Elemental Bladditch. Y al Air Elemental Windheart. Un corazón salvaje, vaya. Corazón de fuego. Para invocar... Al Air Elemental Windheart. En posición de ataque. Que sería cuchilla salvaje. O algo así. Algo así. No sé, pero está guapo de cojones. Y ataco, ¿no? Básicamente. No sé, pero está guapo de cojones. ¡Madre mía, guerrero de lucha! ¡Madre mía! ¿Qué destruías? Y creo que... ¿Destruías un monstruo? No vale. Creía que era cuando destruías un monstruo. Volvías a atacar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te jodió! ¡Te jodió, güey! Bueno. No ha sacado nada. Así que... Te es Sparkman. No, no. Porque tiene que detrapas, tú. A ver, si tuviera trampas, ya las habría activado. No, 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 no. No ve lo que pasa, pero... Él sonríe. Casi que mejor. ¿Qué coño? Si te has mejorado la mano. ¿Activa Fusión Futura? Activo Fusión Futura. Venga, a ver. ¿Cuál me pillo? Que tengo pocos. A ver, me pasando... El... El Tempest, el Tempest, el Tempest. ¿Qué es cierto? Ahí. Sí. El Roto. Que creo que vas a acabar el duelo antes de ello, pero... Estuve dándole a Oak. Avian. Sparkman. Y Babelman. Bueno, técnicamente lo que hace esto es, pues... Pues... Dentro de dos turnos... Dos. Te saca la fusión. Sin necesitar tenerlas en la mano, las coge de la baraja y... A no ser que destruya la carta. ¿No cae a Burtinatrix? Sí, sí, sí. No tiene nada en el campo, no está teniendo monstruos en la mano. ¿Activo? No. Ahora mismo tampoco te serviría de nada, así que... Venga, Winsert. Corazón salvaje. Tajaso en el pecho. Y Burtinatrix. En bolazo en el... Te queman el meñique. Ahora él dirá, pues yo confío en el corazón de las cartas. Y me matará. Este es el poder del corazón de las trampas. O no. Pues ya está, has ganado. Ataca, ya has ganado. Le quitas 2700 y le quedan 2600. Madre mía, Sairus. Te acabo de cagar en el pechito. El pechito, loco. Y es uno de los rivales más difíciles que hay al principio del juego. Ahora, toma. No, 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 no. Wow, tantos, tantos, tantos puntos. Es como, tantos puntos para, para qué si ya tengo todas las cartas. Para, para que te compre un mono. A ver, lo suyo sería no haber empezado con todas las cartas, obviamente. Pero, como queríamos hacer el reto este. ¿Otra pelea o no? ¿Otra pelea o no? Sí, tienes tiempo. Vale. Ahí está. Va a ser, creo que va a ser Sairus otra vez. Ah, pues no. Mira. Mira, Tanaka, te suena de algo. Bueno, todo esto te va a hundir, tío. Hostia, este era el de los bichos, ¿no? Sí. Eh, sí. Bicho, bicho, 64. Que luego cambia un deck de ninjas. Cuando avanzas en el juego. Sí. Sigue siendo igual de malo, pero... Pero, 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 no, no tanto. O sea, da Sida, da Sida, pero leve. Pero, ahora, en vez de con bichos, con ninjas. Sí. Rascacielos. Rascacielos. Ciudad de héroes. Coloca R. Justicia Honesta. Y invoca a Sparkman. Es mi héroe elemental favorito, el Sparkman. No sé por qué. Es porque está bien pinche pedo. Y mi segundo favorito, sin fusiones, eh. Mi segundo favorito es Neos. Hijo de puta. Busque para alimentar a mis bichitos. Sí, 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 sí. Para el bicho su. Vale, creo que el bicho, creo que sé que el bicho tiene. Y no vas a poder cargártelo, diría. Y boca, boca abajo. Vale, ir bien. ¿Boca abajo? Sí. A ver, ataca, pero creo que vas a perder 100 de vida. Porque creo que es la hormiga de 1500 de defensa. Ahí está. Yeah. En cuanto puedas, voy a activar el tornado de polvo y a la puta mierda. Tu bosque. Básicamente. Y ahora, después, aunque te destruyan al Airbnb, sacas a Wurtinatrix y activas la fusión. Eh, sí. Y destruye el bosque, porque eso es de efecto rápido. No lo puedes cancelar. Placa. Madre mía, las hormigas. Una de hormigas. Una de hormigas. ¿Qué cojones la fusión futura? Si te activas la polimerización normal. No, no, no. Bueno, sí. Activa la polimerización normal y luego fusión futura. Para sacar al Shining Sparkman este. Chetau. Pero primero los mato, ¿no? Eh, no. O saca otro de estos en vez de sacar al fuerte con la fusión futura y así te cargas a los tres bichos. Y tienes dominio total del campo. Sí, sí, activa. Activa, activa. ¿A cuál? Sácate otro de llama Wigman. Y así tienes triple bicho para limpiar el campo. No sé, está, está, va como quiere. Hola, nos volvemos a fusionar. ¿Qué tal? Sí. Me imagino que con estos me cargo a las fichas, ¿no? Eh, sí. Pechita. ¡Pero de! ¡Placa! ¡Toma la zona, dale a quitarle! ¿Eh? ¿No se activa sus efectos? ¿Puede César? Pues nada, igual con las fichas no funciona. Vale. Igual es solo... Ahí está. Pues las fichas no salen. Vale. ¡Oh, me recupero mil! ¿Pero pierdes? ¡Oh, 500! 500 de mierda. Creo que le has hecho worth it. Más worth it me ha salido a mí, ¿sabes? O sea, es decir... Yo no quiero decir nada, pero el que está sonriendo es el tuyo, no el suyo. Ese, definitivamente. ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Un monstruo boca abajo! Otro polimerización, tío. Me sale completamente worth, ¿no? Sí. ¿Este qué hacía? Uno, dos, dos. Está roto. Hace lo mismo que el otro, que el Wisman, pero está más roto y más chulo. Una fusión de una fusión. Venga, papito. Buena, papito, he venido a derrotarte. He oído el nombre insecto y yo no puedo ser insecto como hombre. No, insecto básico. Toma el poder de tu insecto. Bueno, ya está este para arreglarlo un poco. Vaya, te he hecho un pequeño racuño, me da miedo. Ahora tiene el pechito, pues, 10 centímetros más para el fondo. Vale, pues no, pues no. Pasa hasta de sacar carta, eh. Mira, ahí está. Lo que necesitabas para ganarle este turno. Activa. Un villano. Un villano. Saca al héroe elemental, Clayman. Y húndele con ese. ¿Qué hace con el puñito ahí de mierda? ¡Eeeeh! Es el único que no he visto en la clina hasta ahora. ¡Adelante, Clayman! ¡Otra bien de un ataque! El último ataque hacido con el Clayman para ganarle con... Es que es para... 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 Me parece que te gana un poco, eh. Un poquito. No has tenido ninguna posibilidad por mi poderoso Clayman. Plank. ¡Ay! Mira cómo se ríe el cabrón. Es que mira cómo se ríe. Mira. No está atando por culo. Mira el culo. Mira la cara. El otro lo está disfrutando, eh. Joder. Sobre ese efecto de cartas se llaman fusiones. Nunca hay sobre ese efecto de carta. Ataque normal de monstruo normal. Llevamos 30 minutos más lo otro. Pues igual toca guardar, ¿no? ¿Creéis, chavales? Sí. Chavales, que estamos en directo. No estamos en directo, quiero decir. Y ahí radica el secreto de mi éxito. Vale. Lo he pillado. Bueno, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. dadle a like favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Señoras y señores, muchas gracias por todo. Y bueno, a ver cómo sale el siguiente capítulo con el reto este. Así que nada. Fue muy mal. Es fatal. Se muerde. Bueno, nada. Adiós. Te voy a guardar otra vez. Pues el aso. Y hay veces que me he tirado a llegar... He llegado a tirarme como 10 o 12 veces seguidas guardando porque no estaba totalmente seguro. Que sí, que sí. Bueno, nada. Adiós. 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 Adiós.